En otra información le comento que el sector salud alertó por la aparición de dengue en Ciudad Victoria y que se ubican sectores de riesgo e intensifican labores de prevención. El jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Moisés Aldíbar Aguilar, dijo que suman tres casos de los cuales dos fueron en Soto La Marina y uno en la colonia Tamatán en Ciudad Victoria. Expuso que la Secretaría de Salud de Tamaulipas emprendió una estrategia preventiva en la ciudad con énfasis en los dos puntos donde se registran un mayor de índice de larvas. Los índices larvatorios se mantienen altos en algunas colonias como San Marcos, La América de Juárez, Lavamos Tamaulipas, Enfermeras, Tamatán, en la colonia Loma Alta y el ejido Loma Alta. Hacemos sesiones de abatización que se hacen recorridos casa por casa y nos hemos enfocado ahí en esos sectores. Dijo que el mayor riesgo se espera al intensificarse la temporada de lluvias porque el agua es propicia para la reproducción del mosquito que transmite el dengue. Esperamos el repunte para julio y agosto, pero no debemos confiarnos. Tenemos que hacer las campañas para la eliminación de criaderos. El jefe jurisdiccional subrayó que los tres casos presentados fueron de tipo clásico y los pacientes ya se recuperaron. Música Música Música